Con el agua hasta las aceras, sí, así han quedado prácticamente varias calles, esto en la ciudad de El Alto por las torrenciales lluvias. Y como las lluvias causan realmente muchos problemas, vamos a mostrarles estas imágenes que han llegado a nuestros reporteros al día. Esto se encuentra en Comarapa, estamos hablando vía hacia entre Santa Cruz y Cochabamba. Por las lluvias se produjo un derrumbe, posiblemente por las lluvias. Lo cierto es que hay muchas personas que se encuentran, que se encontraban en plena ruta, que ahora están pues totalmente perjudicados porque usted está viendo el montón de tierra que hay en el lugar. Está impidiendo que puedan movilizarse con normalidad. Y esto es lo que está ocasionando, que haya este tipo de pasajeros, de viajeros, de transportistas detenidos porque evidentemente no hay por dónde pasar.